No es justo, cuando era niña mi papá no me dejaba tener novio. Ahora que estoy adulta y me casé, mi esposo tampoco me deja tener novio. A ver niños, yo les voy a mostrar unas figuras y ustedes me van a decir dónde viven. A ver, esta figura, esa vive en el mar. Muy bien, muy bien. Y esta figura, ¿dónde vive? Ella vive en la selva. Muy bien, muy bien. A ver, ¿y dónde vive este animal? Yo sé, yo sé, yo sé. A ver, ¿dónde vive? En la estufa, en la estufa. Me dijiste que sabías cocinar y no tienes ni idea de lo que es eso. Ah, es que estás exigente. Bueno, el próximo yogur, te lo fríes tú. Adivinen que iba a comer comida italiana hoy. Bueno, los italianos, porque yo voy a comer arroz con huevo y tortillas. Dice que te estabas peleando en la fiesta. Sí, es que estaba peleando con una persona más chica que yo. ¿Y eso qué tiene que ver que es más chico que tú? Es que alcanzaba las piedras más rápido. Sí, estación de policía. Por favor, mándeme una patrulla. Hay un hombre desnudo al frente de mi casa. Enseguida, señora, le mandamos la patrulla. A ver, señora, ¿dónde está el hombre desnudo? Ahí está, ahí está. Señora, pero ese hombre está sin suéter. Trépese a la escalera para que usted vea que está desnudo. Oye, Carlitos, cada día es más difícil sacarte los piojos. Pareciera que se pusieran más inteligentes cada día. Claro, mamá, si van todos los días a la escuela conmigo. Buenas tardes, señora. Vengo a pedirle la mano de su hija. ¿Para casarse? No, para hacerle las uñas. Un payaso va donde el gerente de un circo a pedirle aumento de sueldo. Buenas tardes, jefe. Quiero hablar con usted. ¿Me podía dar un aumento de salario? Oye, 20 años tú trabajando en este circo y es primera vez que me hace reír. Amigo, quiero proponerle matrimonio a mi novia. Oye, eso es fácil. La agarras de la mano, te agachas y le dices románticamente Quiero que seas tú la que lave y planche mi ropa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias!